México, LAMOS SONSUREL 50 NOLAN EL HAN BANG EN NALIABORIN TUNNEGIMALU HUMNON QUA KAMCICAN LUNGU CEREMON Hola, ¿cómo están? Yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal y para el día de hoy les traigo una súper entrevista muy interesante de un chico muy talentoso orgullosamente sonorense mexicano, latino y creo que les puede interesar es el conocer la perspectiva de cómo es ser un atleta de alto rendimiento en Corea en especial de un deporte que es tan popular aquí como el béisbol, de verdad los coreanos aman, aman el béisbol y yo también y no quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles también a ustedes que conozcan que también hay talento latino acá dando la cara por nosotros y que les está yendo muy bien, cómo los han recibido los coreanos, cómo es una afición coreana y cómo ha sido el proceso de adaptación a un equipo tan importante como es LG Twins y no se olviden de suscribirse al canal si les gusta este tipo de videos y de activar la campanita para que les avise cuando subo uno nuevo además de seguirme en mi instagram que se los voy a dejar por acá y ahora sí sin más preámbulos comencemos con la entrevista Soy Roberto Ramos, soy Hermosillo, Sonora, orgullosamente y tengo 25 años Bueno, pues yo el béisbol es algo que he venido practicando desde niño en la escuela, en las ligas pequeñas en Hermosillo, yo creo que tenía alrededor de unos 5 o 6 años cuando empecé a jugar Anteriormente, antes de llegar aquí a Corea estuve en la organización de los Rockies de Colorado por 6 años y orgullosamente aún formo parte de los Naranjeros de Hermosillo Yes, el mejor equipo Mi llegada a Corea es mediante algunas negociaciones que se hicieron entre los Rockies de Colorado mi representante mi familia y yo, tomamos la decisión de venir a jugar acá al béisbol asiático por un año, ver cómo estaba la situación acá, jugar un béisbol diferente, una nueva oportunidad que se abrió para mí y así fue como terminé aquí Aquí en Corea tengo desde febrero Bueno, pues obviamente es un poquito diferente el venir a una cultura totalmente diferente la cultura del béisbol, al igual que la cultura en general, es un poco diferente, pero yo creo que me ha adaptado muy bien hasta ahorita mis compañeros de equipo aquí tanto como el cuerpo técnico y todos me han ayudado mucho con esa adaptación y creo que vamos muy bien con eso Fíjate que yo no sabía qué esperar cuando llegué para acá, pero el grupo de jugadores coreanos con el que me tocó la verdad no puedo hablar de otros equipos porque no los conozco, pero el grupo de jugadores coreanos que me tocó es un grupo muy allegado un equipo que, aparte de tener bastante talento tiene tremendas personas en el equipo gente que te hace sentir como en casa que me ha ayudado mucho para la transición de venir a jugar acá hay unos pocos que hablan un poquito de inglés la mayoría no hablan mucho entienden un poco pero ahí es donde entra el intérprete me ayudaron No, pues la verdad es una de las cosas que más me gusta el trato de la gente los fanáticos como nos admiran no nomás a mí, sino a todo el equipo yo creo que es una de las cosas más bonitas el sentirse querido por la gente tan lejos de mi país es algo que me hace sentir muy bien y muy contento de poder haber llegado aquí y de que los fans me hayan recibido de la manera que lo hicieron No te hagas, eres uno de los favoritos ya ¿Qué tipo de afecto te muestran los fanáticos coreanos? Bueno, la verdad que en redes sociales hasta ahorita tenemos como una semana apenas jugando con fanáticos pero hasta hace una semana era todo por las redes sociales me mandan muchos mensajes de apoyo me mandan muchos regalos al estadio a mi vestidor siempre que llevo está lleno de regalos de los fanáticos algún dulce o cosas típicas de aquí y es muy bonito no sentirse apreciado querido tan lejos tan lejos de mi país en un país extranjero yo quiero que digas el apodo que que tienes aquí Kingberto Kingberto God knows es que yo me siento orgullosa porque mexicana miren y de hermosillo entonces este yo aquí estoy como la tía orgullosa que hasta dijeron que te querían quitar el pasaporte y yo tengo mucha envidia si al principio cuando empezó la temporada como que se empezó a hacer una un hashtag en instagram que decían que me querían quitar el pasaporte super contento no? por la neta si me asusté porque dije que onda si quiero volver a mi casa pero que los coreanos no querían no los coreanos no querían pero ya lo escondí muy bien la neta ya lo escondí muy bien y ahí lo tengo guardadito pues hace algunos años jugó un mexicano aquí bueno hay varios mexicanos y yo creo que el nombre más grande que ha jugado aquí ha sido Karim García que hasta la fecha sigue siendo un ídolo entonces cuando cuando se daban cuenta que o cuando supieron que era de México fue su primera reacción que si conocía a Karim cuando les digo que soy de México yo creo que aquí en Corea debe ser como muy típico ir de luna de miel a Cancún porque todo el mundo aquí ha ido a Cancún o sea todo el mundo aquí ha ido a Cancún es lo primero que me dicen lo que soy de México yo fui a mi luna de miel a Cancún de los mayores retos que he tenido aquí jugando en Corea aparte de la pues de la barrera del lenguaje que es un poco complicada tengo mi intérprete conmigo en todo momento que me ayuda mucho con eso pero yo creo que el estar lejos de mi familia es una de las cosas más difíciles yo tenía planes de que me iban a venir a visitar de que iban a venir a acompañarme y a ver los juegos pero desgraciadamente pues con la situación del coronavirus no han podido venir yo creo que se va a complicar mucho que vengan a visitarme este año pero te digo yo creo que eso es una de las cosas más complicadas que me han tocado híjola pues al principio alivio no de saber que éramos de las únicas ligas de deporte a nivel mundial que estábamos jugando pues súper contentos no no más de ver cómo estaba el resto del mundo en cuestión de deportes parado y nosotros tener la oportunidad de estar jugando estábamos muy agradecidos de tener esa oportunidad no y ahorita igual como te digo súper contento de estar jugando creo que la liga ha hecho tremendo trabajo en este en mantener las normas que debemos de llevar y ojalá que todo siga mejorando y como te decía hace poco empezamos a tener fanáticos ya gracias a dios empezamos la semana antepasada con 15 por ciento o 10 por ciento creo esta semana subimos al 30 y creo que van a ir subiendo gradualmente si todo sigue bajo control y ojalá que todo siga mejorando para que todo vuelva a la normalidad eran constantes chequeos de temperatura el uso de cubrebocas en todo momento desinfectarse las manos y todas esas cosas de ese tipo si pues teníamos muchas recomendaciones la verdad de no salir a lugares públicos como te digo lo primero que hacen cuando llegas al estadio es checar tus síntomas perdón para ver que todo esté bajo control y como te digo somos un grupo bastante grande que si alguien ya infectado convivimos mucho como para para no infectarnos al resto entonces la entrada al estadio es lo más lo más este crucial cuando están tomando las medidas si yo creo que es muy similar a la de México son bien apasionados siempre están bien metidos en el juego imagínate ahorita estamos al 30% y se siente el estadio pero con un ambiente muy fregón la verdad todo el juego están cantando todo el juego están gritando eso de los cantos la verdad que a mi no me ha tocado y está muy fregón la verdad lo que más extraño de México mi familia sobre todo y los tacos de carne asada vale verdad que son los mejores del mundo obviamente lo que más me ha gustado yo creo que es aparte de de la afición y del trato que me han dado desde que llegué aquí yo creo que es la seguridad no de verdad que todo el tiempo que he estado aquí nunca me he sentido inseguro yo creo que es una de mis cosas favoritas de aquí después de mi estancia en Corea cuando termine pues quisiera llevarme a mi país cosas buenas de la cultura de aquí que he aprendido yo creo que es una de las cosas que más me gustaría aprender de de las cosas buenas que tiene una de las tantas cosas buenas o algunas de las tantas cosas buenas que tiene esta cultura y llevármelas a mi país creo que es una de las cosas que que me emociona ¿no? de llegar a casa otra vez de regreso y con todo el conocimiento y aprendizaje que me ha tocado vivir acá Bueno y a toda la a toda la afición de de naranjeros y del béisbol en México les mando un saludo y un abrazo de parte de su amigo Roberto Ramos desde Corea que estén bien saludos y Dios los bendiga